Hola gente, la verdad que llevo bastante tiempo sin grabar vídeos, estoy haciendo una cosita aquí, una tontería en caso de una orilla y la verdad que no me da la vida, pero bueno, me pillé el otro día esta cajita sorpresa en la propia página de Funko Europa, ya sabéis que a mi las cajas sorpresa me tiran mucho y bueno, vamos a ver lo que nos depara el azar, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios House. ¡Suscríbete! Porque bueno, para que sea el único que venía común en todas, lo dejo aquí aparte, había varias cajas, anime, Disney, Marvel, Holidays favoritos, Blacklight, Music Mystery, Movies Mystery, Comic Mystery, Star Wars Mystery, bueno, todo muy mystery. Y yo me pillé esta que era la que era más mystery todavía, todavía, que era la Funko Special Peaks Mystery Box, Funko Special Peaks Mystery Box, que me da que va a ser Funko Special Morraya, todo lo que sobra, que no sé si podemos meter en ningún sitio, lo metemos en esta cajita. No he mirado nada, simplemente he sacado este que es el que se veía, que estaba por aquí, el Freddy navideño. Bueno, y vamos a ver si merece la pena lo que viene aquí, porque ya me he gastado 60 pavos, envío incluido, a 10 pavos el Funko, en principio, no está mal, no está mal ni para revender, o sea que vamos a ver, vamos a ver lo que es de la cajita. La Jules Tide, ¿cómo era? Jules Tide Freddy and Funko Special Peaks Mystery Box, vamos a ver, vamos a ver lo que es de la cajita. Yo voy a ir a la página esta de la app y veremos si merece la pena lo que hemos pagado por ella. Entonces yo voy a abrir la cajita, que por cierto está aquí abierta ya, por aquí abajo. A ver, ¿cómo la pongo? Así, pum, va. Y vamos a ver qué maravilla está esta caja. A ver, ¿cómo la pongo? Así, para que no se vea, vale. ¡Pam! A ver. Bueno, pues el primer pop. Bueno, el primer pop es este. El segundo pop que trae, o el pop este de los Special Peaks, es... Un pop de He Who Remains, de la serie Loki, una edición limitada de la Summer Convention. Bueno, es un pop con pegatina del personaje este. Eh, 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 se ve, se ve, me quito la caja. Nah, da igual, se ve perfectamente. Bueno, se ve aquí en la caja, luego a lo mejor si me lo saco o no lo saco, ya veremos. Pues bueno, el primer pop que viene es este Funko Summer Convention Limit Edition He Who Remains. Pues bueno, el personajillo este de la serie Loki. Para, lo voy a dejar aquí. ¿Qué más viene? Por aquí, pum. Bueno, pues viene un Funko de Drax, de los Guardianes de la Galaxia. Viene con un monigote. La verdad es que está simpático. Es un Funko Pop que no se contaría nadie del mundo. ¡Drax! De Guardianes de la Galaxia. Eh... Bueno. Bueno, pues esto. Este es el especial de Navidad que hicieron. Me hicieron un especial de Navidad. de Guardianes de la Galaxia. Pues bueno, aquí está Drax con su muñecote. ¡Pum! Lo voy a dejar aquí. ¡Pum! A ver qué más hay aquí. ¡Titiri, titi! Eh... Viene un Funko de Freddy, de Five Nights at Freddy's, con unos colores un tanto estrambóticos. Colores realísimos. No sé. Tú, 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 tú. A mí estos personajes me parecen graciosos. De hecho estoy esperando a que tengan los snaps. Que son unas figuritas pequeñas de los personajes de Five Nights at Freddy's, pero no acaban de llegar a Funko Europa, no sé por qué. En Estados Unidos sí que estarán... En Europa, no. Siempre me he tirado a... Pillarme algunos de estos, pero este versión... un color chicle recurrente, pues bueno, ya ves lo que es. Жğí. No creo que malgamate cuatro perras, este Funko Pop. Y bueno... vamos viendo que más basura y ya digo que más cosas traen un copo un copo de funko player el funko player fan fest limitado a 3.000 copias bueno este es este que era que había una versión ebay y una versión funko bueno pues mira esto es un poco exclusivo y limitado a 3.000 piezas el funko player este bueno vale pues funko player y bueno el último que viene en la caja es un funko de jürgen klopp el entrenador del liverpool si hay algún forozo del liverpool tiene aquí a jürgen klopp con su pegatina de la liga de fútbol inglesa bueno pues estos son los pops que vienen en principio así a priori pues bastante basurillas no no sé no sé ahora vamos a ver el precio a ver si realmente corresponde a mí personalmente pues yo creo que me gusta me gusta ninguno el funko este de freddy si no tuviera estos colores me parecería gracioso el resto pues un compost de chichinago un coplayer este está limitado a 3.000 copias no sé no sé vamos a ir viendo vamos a ir viendo si merece la pena esta caja o no merece la pena a mí personalmente pues la verdad que el funko de freddy pues me hace gracia el funko navideño es el único que tiene un tunakele la verdad que me mola me parece simpático y vamos a pillar la aplicación esta que tiene funko y vamos a ver vamos a ver lo que nos depara el azar a ver si estos 60 euros que nos hemos gastado en la cajita a ver si estos cinco pops cuestan 60 euros entre todos y y y y y y está la pica de pesca bueno me pilla la aplicación está la de la pp price guide de esta hobby debe porque ésta no la tenía a ver si me da a ver si me da el precio de los pop reales porque con la de funko cualquiera se fría entonces vamos a ver voy a volver a mirar estos cinco pop otra vez este dice que esto cuesta 25 pavos según la aplicación esta vamos a buscar este señor de antes que ponía 30 en la aplicación de funko pues 30 pavos lo mismo que decía la aplicación de funko 25 este 30 este 19 bueno vale pues coincide con la de funko 19 este antes no venía este puede costar como 11 o 12 dólares según dice esto te cuesta funko player 29 pavos y jorgen club jorgen club 12 pavos a ver si pongo los precios reales que me está poniendo aquí la aplicación 25 y 30 125 130 pavos bueno pues obviamente si lo vendes al precio que te da la aplicación la caja está más que rentada a mí la verdad que no me interesa ninguno de estos pop me queda alfredi navideño y el resto se van a 20 a ver realmente lo que se puede sacar vendiendo estos estos box ahora que a mí me mola ver la sorpresa por si hay algún pichejo y tal que me parezca gracioso como me quiero este pero no creo que me vaya a quedar ninguno de estos box porque no me no me interesa ninguno o sea que ya sabéis ir a vivir estarán todos a precio a precio reducido yo siempre vendo bajo bajo precio del mercado más bajo que el precio de mercado porque para mí la gracia y la interés ver lo que toca a ver qué morra ya que cositas ponen a ver esta caja tal y como ésta no está nada mal o sea hay dos funk o pop exclusivos que cuestan ya lo mismo que la caja y te regalan alfredi los otros pues bueno pues si lo puedes vender por 5 pavos al drags este y a este y a este y este pues sí que te renta la verdad que para ser una caja basura de estas que sacan navideña metiendo morralla la verdad que no me puedo quejar o sea que bien ya digo se va a ir todo a la venta porque es que no me interesa ninguno si hubiera ser algún bichajulo feo morón pues me los quedaría pero es que en principio a ver el funko player es que no me interesa ninguno me voy a quedar alfredi navideño que me hace gracia y el resto fuera y nada por parte si os ha gustado o si os ha convencido lo que traen las cajas de funko estas de estas que traen sorpresas habrá que no me puedo imaginar lo que traen las cajas de de marvel y tal no me ha traído ninguno habrá que no no quería pillar ninguna caja de star wars ni de marvel y de cx lo clásico quería una que ya que fuera mucho más random esta es una caja totalmente random nos ha metido aquí a drags porque sí porque porque sí pues no entiendo y a drags y a este que para no ser de marvel aquí hay dos cosillas de marvel pero bueno es lo que hay pues nada si os ha gustado el vídeo si os ha gustado lo que está en la caja dejadme en los comentarios si os parece todo borralla basura y cosas con poñosas a la redundante que no le gustan a nadie dejadme en los comentarios si no está suscritos suscribiros y ya está nos vemos en un próximo vídeo en un próximo unboxing o los de en cura hasta luego chao adiós pues nada hijo a la venta que vais a la venta que vais bueno y cansado de ver a rodrigo ramírez con este muñequito en el fondo de sus vídeos pues he acabado comprándomelo esto es un ejemplo de lo que hacía antes funko es un giro de los spastic plastic estas son las figuritas que hacía antiguamente funko que me parece una pasada como veis es un poco los precursor de los sodas esta postulita que tiene así con los bráticos aquí medio medio así y bueno es una figurita que del año 2004 es de Jill que me parece una pasada me parece que es una maravilla esto que hacía funko antes era un poco diferente el desarrollo de las cositas de funko eran productos casi propios que eran mucho más molones fijas el tamaño que tiene super guapo vamos a ver cómo es este Jill que si os fijáis el blister está hasta amarillento este blister de los spastic plastic que ya digo es del año 2004 o sea no es que sea de cuatro días a veces nos sorprendemos de que veamos un funko de 2015 pero es que estas figuras esto es del año 2004 de cuando funko hacía cosas bonitas y chulas de verdad cosas originales porque obviamente funko ya no hace nada que sea original no hace más que basura marbelita y cosas de Star Wars para sacar pasta pero que huele a plástico plástico del bueno fijaos que pedazo de figura más chula que bonito este Jill por cierto hay que sacar las cosas de las cajas para que podáis ver detalles como esta espina dorsal que tiene esta gente que no saca los fungos de las cajas y nunca sabe lo que tiene un pop detrás pues se pierde un montón de detalles fijaos este tío está guapísimo tiquití tiquití bueno me habéis oído es un cazabombardero pasando a dos metros de mi casa pero bueno como digo ya veis uy es que huele es que huele a dos metros huele al plástico pero fijaos que es que está súper chulo está bien pintado la verdad que como cambia las cosas como cuando funko intentaba hacer cosas originales esto es un juguete original ahora es básicamente basarse en franquicias feas y repetir la misma figura y una y otra vez ochenta mil pops de dragon ball ochenta mil pops de anime ochenta mil pops de star wars y bueno ya os digo a mí retraerme a estas épocas de funko donde hacía figuritas yo no tengo mucha idea de funko pero sí que veo que hacía cosas antiguamente que eran muy chulas ahora encontrar un funko pop original pues cuesta bastante cuesta bastante y antes hacían cosas tan feas y tan bonitas como estas de 2004 un funko que fijaos cómo venía en una especie de bote de plástico mira el fondo muy original muy chulo muy bonito y nada más esto lo que quiere enseñar no es que sea muy fácil encontrar estas figuras hoy en día porque ya digo esto es el año 2004 han pasado muchísimos años y las cosas han cambiado mucho en lo que es en cuanto a funko pop pero digo esto parte el precursor de los sobres no descarto que en un momento saquen vuelvan a hacer esto en soda es funko lo hará sí o sí tarde o temprano sacará estos es plastic plastic en soda y acabaré comprando las que huele a plástico a plástico de del patito de goma super super del chino bonito muy chulo me encanta y pues es nada nada más me parece súper chulo hasta luego adiós